¿Cómo te fue con la tarea? El dinero que te pedí. Rápido. No lo traje porque mis papás no me quisieron dar más. Ese no es mi problema. Ni modo que yo me quede sin comer porque tú no supiste pedir más dinero. Sí les pedí, les estuve insistiendo, pero nada más me dieron eso. ¿Cómo le vas a hacer? Si tú no me das mi dinero, no te la vas a acabar. Mira, te doy lo que tengo y ya con eso te compras algo, ¿va? Eso es lo que te di, pero por hoy está bien. ¿Qué está pasando? Nada, maestra, solo estamos platicando. ¿Verdad? Sí, maestra, solo eso. Vayan a sus lugares que ya va a empezar la clase. Sí, maestra. Saquen una hoja. Edgar, anímate. Mira, te comparto un pedazo de mi lunch para que no te quedes con hambre. Gracias. Es que ya estoy harto de que Arnulfo siempre está abusando de mí. Oye, pues acúsalo con la maestra para que ya le pare. ¿Quieres que me arranque la cabeza? Si le digo a la maestra me mata después de que lo regañen. Sí, eso tienes razón. Ya no sé qué hacer. ¿Cómo quisiera acabar en la escuela? Y ya no puedo volver a verlo, ya. Ya no lo soporto. Ay, ya, Arnulfo Madura, por favor. No es para que te enojes, solo fue una broma. Pues qué mala broma, ¿eh? Si quieres que te siga hablando es mejor que no lo vuelvas a hacer. Adri, Adri, espera. ¿Vienes a lo que me refiero? Adri. Hasta molesta a una niña tan linda como Adri. Oye, pues deberías andar con ella. ¿Qué? Sí, que deberías de llegarle a Adri. Igual y Arnulfo la deja de molestar si ella anda contigo. Una niña como Adri no me va a hacer caso. Lo mejor que nos podría pasar es que Arnulfo se fuera de la escuela. Para siempre. Edgar, ¿dónde está tu autoestima? Me da gusto que comas así. Tienes que tener energía para conservar tu promedio, ¿eh? Aparte, te quedó riquísimo lo que te trajeron hoy. Es un lugar nuevo que encontré. Lo más práctico es que solo mando mensaje y paso por él, sin perder tiempo. ¿Y no nos has dicho cómo te fue hoy? Me fue bien. La maestra de química nos estaba dejando un proyecto que vale un punto del parcial. Entonces tienes que hacer un excelente trabajo, hijo. Recuerda que en todo lo que hagas tienes que ser el mejor de todos. ¿Así como tu mamá? ¿O como yo? Vas a ver, me la voy a ganar. Eso esperamos, mi amor. Y si ya terminaste, pues córrele, empiézale. Porque no solo te tienes que ganar ese punto. Tienes que ser el mejor trabajo de todo el salón. ¿Y el postre? Ahorita te lo llevo. Entre más pronto empieces, te va a quedar mejor. Córrele. Ok, mejor me apuro. ¿Ya que vas por ahí? Ah, sí. Aprovecho. Igual, hijo. ¿Quieres más? No, así está bien. A ti sí te sirvo un poquito más para que no te quedes con hambre. ¿Cuántas veces te he dicho que no le hables a Arnulfo como un niño chiquito? Me lo vas a echar a perder, mira. Ver que Arnulfo coma bien no es tratarlo como un niño, es preocuparme por él. Pues si tiene hambre, que pida más. Deja de usar ese tonito como si fuera un niño chiquito. Arnulfito. Así estoy viendo. Yo creo que mejor me voy a mi cuarto. No, no, no. Tú te vas a la tienda por una chela si te pones a ver el punto mío. Pero tengo que hacer un trabajo para mañana. Ya sabes que no me gusta repetir las cosas. Así que me obedeces. Renato, yo voy por las cervezas, pero deja que Arnulfo haga su tarea. Ya dije que no. No, además, no sé para qué insisten en eso de la escuela. Si Arnulfo va a terminar como maestro de obras como yo ahí en la constructora. Pero yo quiero ser médico, papá. Tú haces lo que yo te diga. Ale, te vas por esas cervezas y regresando te pones a ver el fútbol. ¡Ándale! Edgar, la verdad, te luciste. Viste trabajo, hasta hiciste más de lo que la maestra nos pidió. Es que me quiero ganar ese punto y pues, seguro con eso lo voy a hacer. No, no lo dudo. Es que la verdad siempre hace los mejores trabajos del grupo. ¿Y ahora por qué tan felices, nerds? Ay, Arnulfo, buena onda. Ya deja de molestarnos. ¿Yo molestarlos? Pero si solo les estoy haciendo una pregunta. Es el trabajo que dejó la maestra, ¿verdad? ¡Dánalelo, Arnulfo! No, dame mi trabajo. Por favor. Por favor, Arnulfo, regresa a Marlon. Oye, te quedó bien, ¿eh? ¿Qué se me hace que me lo voy a quedar yo? No puedes hacerlo, tiene mi nombre. Y quítale la primera página, ya quedó. No, pero yo le digo a la maestra que el trabajo lo hizo Edgar y no tú. ¿Tú qué te metes? La maestra se va a dar cuenta de que tú no lo hiciste. ¿Cómo? A ti no te quedan tan bien. ¿Estás insinuando que yo no sé hacer tareas? No, 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 para nada. Este, no, yo nada más digo que, pues, me quedan un poco diferentes. Para que se te quite lo presumido, ni tú ni yo vamos a entregar nada. No, no, no. ¡Arnulfo, no, no! ¡No, por favor, no! ¡Mi trabajo! Ya, espérame. Perdóname, ¿ves que cómo se puso? Lo que hizo su hijo pudo haber sido un accidente mayor. Ya le dije que fue sin querer. ¿Quién iba a imaginar que iba a prender tan rápido? Yo sé que lo que hizo mi hijo estuvo mal, pero también tiene que aceptar que el haber dejado las estopas con solvente fue un error. Reconozco que los pintores debieron haber guardado su material antes de ellos desayunar, pero eso no quita que Arnulfo bajo ningún motivo tenía por qué prenderle fuego al trabajo de su compañero. Solo estábamos jugando, ¿verdad? No hay manera que acepte ese tipo de juegos en mi escuela. Así que vas a quedar suspendido tres días. Le pido que le dé otra oportunidad a mi hijo. Por favor, ya dijo que fue un accidente. Está bien, reconozco el descuido de los trabajadores. No lo voy a dar de baja, señora, pero el comportamiento de Arnulfo tiene que cambiar si es que quiere terminar la secundaria. Solo eso me faltaba. Tener que sacar dinero para pagar las estupideces de Arnulfo. Ya dijo que fue un accidente. Hasta la directora reconoció que fue un error haber dejado las estopas con Tener ahí. Sí, pero aún así no había por qué traer un encendedor. Y yo me entero que estás fumando y te quito el vicio a patadas. No, 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 papá. Nada más lo traía por traer y ya. Aún así es una estupidez de tu parte. ¿Ya viste lo que me va a costar? Pero ni creas que te vas a quedar aquí de flojo. Los tres días que te dieron en la escuela te vas a ir conmigo a trabajar. Pero, Renato, tú sabes que no le gusta. ¡Ya deja de protegerlo! Se va a ganar cada centavo para pagar lo que debe por sus tonterías. Sí, ve. Que va aprendiendo lo que es trabajar en la obra para cuando ocupe mi lugar. Te quiero listo a las cinco de la mañana. No quiero pararte a cinturonazos. ¿Me oíste? Oye, qué bueno que la maestra te dio chance de entregar el trabajo hoy, ¿eh? Pues no fue mi culpa de que a Arnulfo me lo quemara. Lo mejor de todo es que mis papás no se dieron cuenta de que lo repetí. Si no, me hubieran matado. Hola. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Pues la verdad, un poco preocupada. Es que no entiendo nada química. Ah, pues sí, es algo complicado, pero si pones atención le vas a entender. Bueno, es que a ti estaba increíble. Por eso te quería pedir si por eso me puedes ayudar a estudiar. Sí, claro. Y si quieres, podemos hacer la tarea juntos. Ya sabes, para explicarte tus dudas y eso. Va, perfecto, mil gracias. Y bueno, y estoy segura que contigo voy a sacar diez, ¿o no? Segura, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿En serio que para Tarugo no se estudia? Ya tiraste todo ese cemento. Ahorita se levanta, no hagas tanto drama. ¿Quién tiró ese cemento? Su chamaco, patrón. Por más que le dije cómo levantar los buntos, nomás no la hace. Nada inútil, bueno, para nada. ¿Qué cuentas quieres que le entregue al arquitecto, eh? Fue un accidente, papá. Cada accidente. Aquí no hay accidentes, chamaco. Mira, y mejor vete a cargar tabiques. Y cuidado si rompas uno, ¿eh? Porque te atoran uno en la cabeza. ¡Órale! ¿Ya no te duele? Ya menos. Pero le dije a mi papá que me prestara unos guantes y no quiso. Dijo que se tenían que ir curtiendo o algo así. Por eso te digo que cambies tu actitud, hijo. Así tu papá ya no va a tener pretexto para llevarte a la obra. Te juro que no quiero ser así, mamá. Pero no sé qué me pasa cuando menos me doy cuenta y ya estoy molestando a los demás. El único perjudicado eres tú, Arnulfo. Hoy hubieras podido ir a la escuela y no a la obra y estarías mucho mejor. Tal vez tengo que hacerme a la idea de que a pesar de que quiero ser médico, voy a terminar las obras con mi papá. No digas eso. Tú vas a llegar tan lejos como quieras. Mil gracias, Edgar. Gracias a ti saqué diez y ya entiendo mejor el tema. No tienes nada que agradecer. Disfruté mucho estudiar contigo. Yo también. Pues, deberíamos volverlo a repetir. Sí, cuando quieras. Yo siempre te voy a ayudar cuando lo necesites. Gracias, eres un lindo. Bueno, después nos ponemos de acuerdo, ¿va? Sí, claro. Quien te viera, ¿eh? Ya te estás ligando, Adriana. Esa es la niña más linda de toda la escuela. Y es increíble cómo mi vida cambió desde que Arnulfo ya no vine a clase. Ya no me tengo que estar cuidando de él y hasta Adriana me hizo caso. Ojalá y nunca regrese. Nunca. De verdad no era necesario que me llevaras con mis cosas. No pesan tanto. Sí, no te preocupes. Oye, ¿te...? ¿Crees que nos podríamos sentar juntos? Ya sabes, y te explico tus dudas y todo eso. Sí, claro que sí. De verdad que ha sido lindísimo conocerte. Igual. ¿Qué hace el tarado de Edgar hablando con Adri? ¿Qué pasó? ¿Me extrañaron? Pues ni tanto, ¿eh? No me digas eso, princesa. Si yo me la pasé pensando en ti. Es más, ¿qué te parece si al rato vamos a tomar algo y te cuento qué hice? No, Arnulfo. No me quiero sentar contigo. Ándale. ¿Vas a ver que te vas a divertir con lo que te voy a decir? Ya te dije que no. Adri te dijo que no se quería sentar contigo. ¿Tú qué te metes? Te lo digo, un buen plan. No, pues ni un buen ni un mal plan. Ya pájale, Arnulfo. ¿Y no nos puedes dejar en paz? No, no quiero. Parece que ya se te olvidó quién manda aquí. Así que te lo voy a recordar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya, pues, no. ¿Qué además te orinaste? Ay, pobrecito. No, no, no. No trates de engañarnos porque no somos ningunos tontos. Es obvio que por alguna razón te hiciste los pantalones. Ya les dije, me ganó. Ay, por favor, ni que tuvieras dos años, Edgar. Además, no creas que no me di cuenta que traías tu ropa interior rota. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que pasó es que un compañero mío me estaba molestando. Y me hizo calzón china. Y por eso me hice pipí. ¿No me vas a decir que te estás dejando abusar? Es que es más grande y fuerte que yo. No importa, Edgar. Si es más grande o más fuerte. Tú eres más inteligente, ¿no? Así que solucionas esta situación si no quieres tener un problema serio con tu mamá y conmigo. No quejo. Buenos días. Siéntense en sus lugares. Si hagan equipos de dos. Maestra, ¿puedo pasar? Es que fui al baño. Que sea la última vez que llegas tarde. Siéntate ahí con tu compañera que está sola. Hoy vamos a hacer un experimento con algunos químicos. Así que les pido que sigan las instrucciones que les voy a dar para evitar accidentes. ¿Sí? Bueno, allá. ¿Sí? Sí. Esto va a estar chido. A ver, sí va a estar chido siempre y cuando sigan al pie de la letra las instrucciones que les doy. Sí, maestra, ya quedó claro. Bien. Les voy a repartir unos encendedores. Cuando yo les diga, los van a prender. ¿Está bien? Sí. Ok. ¡Auxilio! Se incendió el laboratorio de química y los alumnos están adentro. No puede ser. ¡Ayuda! ¿Y Adriana? Oye, no, Edgar, fuérte. Los bomberos ya vienen en camino. ¿Pudieron salir todos? Edgar se acaba de emiter. ¿Ahí alguien allá adentro? Sí, alguien se quedó. El incendio ya fue controlado y todos los alumnos están siendo trasladados al hospital. ¿Están graves? La mayoría solo presenta intoxicación por humo. Algunos, quemaduras leves. Los que me preocupan es, al parecer, la maestra y un alumno. Ellos presentan quemaduras graves en varias partes de su cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Voy a ir al hospital a ver cómo está su estado de salud. ¿Y ya sabe la causa del incendio? Todavía es muy pronto para poderlo determinar. Pero es evidente que fue algún químico mal manejado. Pero no me quiero adelantar hasta que se realicen las investigaciones necesarias. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Sí, ma, el doctor dijo que voy a estar bien, que solo tragué humo, pero todo bien. Gracias a la Virgen. Sentí muchísima angustia cuando llegué a la escuela y no te encontré. Pues es que nos trajeron a todos de inmediato. ¿Pero qué fue lo que pasó, hijo? Pues, ni idea. Yo solo escuché una explosión y ya había iniciado el incendio. ¿Y el doctor dónde está? Yo quiero hablar con él. Dijo que ahorita venía. ¿Pero tú te sientes bien? Sí, ma. No, es que no... ¿Cómo está Edgar? El doctor dice que va a estar bien. Su quemadura no es tan grave. Es bueno saber. ¿Qué fue lo que pasó? Aún no se sabe, pero el incendio ocurrió en la mesa de trabajo de los compañeros de Edgar. Lo que sí te puedo decir es que Edgar fue todo un héroe ante todos. Ayudó a los amigos a salir del laboratorio. Estoy orgulloso de ti. Me parece perfecto que reconozcan la valentía de nuestro hijo. En nuestra familia solo puede caber la excelencia, hijo. Ya no hablemos de eso. Mejor voy a mi cuarto a descansar. Descansa. Nos vemos. Ay, qué valiente. ¿Se parece a mí? También. Según las investigaciones realizadas por el perito de los bomberos, el incendio se detonó por el mal uso de químicos. Se me hace extraño. La maestra de químicas se ha caracterizado por ser muy cuidadosa en el laboratorio. Bueno, pues esta vez no fue así. Lo más lamentable es que ella y el alumno tienen quemaduras graves. Además de que afectaron sus vías respiratorias por inhalar tanto humo y tuvieron que intubarlos. ¿Y se puede saber si el incendio fue un accidente? Hay algo que me inquieta mucho. En la mesa donde se desató el incendio había un químico que no debía estar ahí. ¿Hay forma de saber quiénes se encontraban en la mesa cuando esto ocurrió? Con preguntarle a los alumnos podemos saber. Pero le pido una cosa. Si ese incendio fue provocado, el responsable tiene que pagar. Claro. ¿Te parece si comenzamos? ¿Te vales? Pues bueno, la verdad, estamos súper agradecidos contigo, Edgar. Ve, o sea, si no nos hubieras salvado, seguramente otro de nosotros estaría en el hospital, ¿verdad? No es para tanto. O sea, cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo. Tú fuiste el único que se regresó por mí para sacarme del salón. Nunca te hubiera dejado. Chicos, ¿cómo están? Oigan, qué bueno que están todos aquí juntos porque aquí el teniente Cruz quiere hablar con todos ustedes. Buenos días a todos. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Quiénes ustedes se encontraban en la mesa donde se detonó el incendio? Arnulfo. Él estaba en esa mesa y ya ve, la verdad no dudo que él haya empezado el incendio. ¿Arnulfo? Arnulfo es alumno... Es alumno de la escuela, es compañero de ellos. No puede acusar a mi hijo de esa manera, gente. Señora, estoy haciendo una investigación y hay quienes acusan a Arnulfo como responsable. Yo no hice nada, solo seguí las instrucciones de la maestra. ¿Por qué tú ves encontramos restos del químico que causó el incendio? No sé de qué me está hablando, el material lo repartió la maestra. Mira, ya escuchó a mi hijo, agente. No importa si alguien lo acusa, Arnulfo no hizo nada fuera de lo normal. Y no sé qué haya pasado, pero si él dice que no es culpable, tiene que creerle. Solo me baso una evidencia, señora. Solo le recuerdo que este accidente le puede costar la vida a dos personas. Son muchas las acusaciones que se hacen en contra de Arnulfo, pero no encuentro un testigo que haya visto que él cambió de lugar los químicos. Pero eso no quiere decir que él no sea el responsable, agente. Le recuerdo que Arnulfo fue suspendido por provocar un incendio. Bueno, eso... A mí no me cabe duda que él sea el responsable. Perdón. ¿Hola? Sí, 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 agente Cruz. Sí, entiendo. Gracias. Esto se está complicando, directora. Me acaban de hablar del hospital avisándome que... el alumno acaba de morir. Yo sabía que el que Arnulfo fuera a la escuela iba a terminar mal. ¿Cómo es posible que estés en contra de tu hijo? Se ha cansado de repetir que él no es culpable de nada. Pero, pues, todo lo acusa. Y de una vez les digo que yo no voy a hacer nada para ayudarlo. Si tiene que pagar por algo que hizo, que pague. Siempre ha sido un hombre muy duro, pero nunca me imaginé que tuvieras una piedra en lugar de corazón. Estás hablando de tu hijo. Pues sí, pero yo no le dije que hiciera esas estupideces. A mí no me metan. No te preocupes, mi amor. Aunque tu papá no esté contigo, yo siempre voy a estar a tu lado. Me sorprende que mi papá no me apoye. Nunca he contado con él. Lo que sí me preocupa es que piensen en verdad que yo fui el que inició el incendio cuando no fue así, mamá. De verdad. ¿Qué hace aquí, agente? Mi hijo ya le dijo todo lo que le tenía que decir. Señora, su hijo está detenido por el delito de homicidio imprudencial. Hoy recordamos con él. ¿Qué hace? Con él, ¿Qué hace aquí? No, 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 no. ¿Qué hace aquí?